Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Bienvenido al granero de Dios. Nuestra semilla de hoy está basada en Génesis 22, 16 al 18. Y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham obedeció todos los mandamientos que Dios le dio, incluyendo sacrificar a su único hijo Isaac. Puso su compromiso y confianza en Dios. Su obediencia total hicieron que Dios confirmara sus promesas. Las promesas de Dios son condicionales. Estas dependen del cumplimiento de la condición establecida por Dios. La salvación del pecador por gracia y no por obras significa que el hombre no puede ganar ni comprar la salvación por medio de buenas obras, pero la gracia de Dios tiene condiciones para poder recibirla, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todas las promesas de Dios son condicionales. Sea perdón, sanidad, liberación, en todo lo que Dios promete hay una parte que le corresponde a Dios y una parte que le corresponde al hombre. Abraham cumplió su parte y gracias a su obediencia Dios confirmó sus promesas. Por medio de Cristo Jesús, la simiente de Abraham, todas las naciones pueden alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Te ha hecho Dios promesas? ¿Cuál es la condición que Dios te ha pedido? ¿Has obedecido lo que Dios te mandó? Obedece lo que Dios te diga y verás el poder de Dios cumpliendo todo lo que Dios te ha prometido. Que su palabra se haga carne en nosotros y por su gracia la podamos vivir.